Veamos la prueba que lo complica aún más, ¿sí? En la causa se ha incorporado esto que tiene que ver con... ¿qué, Javier? Estos son los cabellos tomados de la muestra... Esto no se ha visto hasta el momento, ¿eh? Son los cabellos tomados de la muestra de la soga de yute que estaba en los tobillos de Ángeles. Estos son los cabellos que fueron peritados, los pelos hallados en soga de evidencia número 14, de acuerdo justamente al expediente judicial. Reitero, estos son elementos que han sido peritados. Y dice así, el resultado del estudio morfológico comparativo realizado por el Laboratorio de Análisis Clínicos del Amor y Judicial sobre los cabellos hallados en las evidencias correspondientes a la pericia de Policía Federal con el número Lazo Tipo Yute.